Para el PSBB, las obras del Pere María Orch acabarán, sí o sí, en un año. Tras la visita que una delegación del Partido Socialista, encabezada por el Vicesecretario de Educación e Integración Social, Miquel Soler, los alcaldes de Benidorm, Agustín Navarro y de Alfaz del Pi, Vicente Arques y miembros de la Dirección Comarcal, y después de comprobar el lamentable estado de las obras paralizadas ya tres años, los socialistas creen de extrema necesidad su finalización y la desaparición de los barracones provisionales que se prolonga extraordinariamente en el tiempo. El PSBB-PSOE de Benidorm quiere saber el porqué del retraso cuando la Unión Europea ya destinó una partida concreta al centro mediante el Banco Europeo de Inversiones y ese dinero fue entregado hace tiempo a la Generalitat. Tanto Soler como el Secretario General de los Socialistas de Benidorm, Rubén Martínez, consideran insoportable la actual situación y se mostraron dispuestos a colaborar con los colectivos de profesores y alumnos en agilizar el proceso y así se lo transmitieron a la Presidenta de la Agrupación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, APAS, Isabel Arredondo, en la mañana de ayer. Soler, a quien se le atribuye un peso importante en un previsible Consejo Socialista si el PSBB gana las elecciones autonómicas, señaló que las obras, como máximo, durarían un año, que es el tiempo que le queda al PP. En caso contrario, prometió, lo haremos nosotros porque es la primera medida que tomaremos al llegar a la Generalitat. Estamos muy contentos, yo particularmente, en nombre de la agrupación local, como Secretario General de esta agrupación, le doy la primera enhorabuena porque la segunda enhorabuena, o gracias, si me permitís esta cordialidad, se la voy a dar como concejal de educación, dado que la visita ha sido un gesto que yo creo que también es de agradecer para la comunidad educativa de nuestra localidad. Pero les queremos dar, como les hemos dicho, una buena noticia, y es que en el premarillador aseguramos que en un año, como máximo, estará ya todo finalizado por una razón, porque el Partido Popular tiene dos opciones. O lo hacen este año, o lo haremos nosotros como primera medida en la mañana del Gobierno de la Generalitat, porque creemos que ya es una situación que no se puede aguantar por más tiempo. Y, por tanto, es un insulto al conjunto de la población de Benidorm, a la comunidad educativa del centro, y, dentro luego, hemos dicho también allí, repito aquí, que la felicitación a la dirección del centro, al profesorado, por su grado de implicación, por su compromiso, a las familias que están colaborando todas en que, a pesar de la situación deplorable, se encuentran las instalaciones, pues siguen trabajando día a día con su mayor profesionalidad.